A continuación vamos a hablar de la última hora del tridenta del PSG, de Messi, de Neymar y de Mbappé y de la crisis del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi junto a su esposa han desaparecido de las redes sociales. Lionel Messi y su esposa Antonella Rocuzo suelen ser muy activos en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde pueden verse sus vacaciones familiares, sus salidas con amigos o en pareja y la actividad deportiva del capitán de la selección. Pero desde aquel partido donde Leo fue silbado por todo el estadio en el Parque de los Príncipes y a Antonella se le vio haciendo gestos de disgusto en la platea, sus posteos se terminaron. La pareja del astro solamente publicó una story, cumpliendo un compromiso comercial y nada más que eso. Los medios parisinos y también algunos catalanes especulan que tal situación fue demasiado para un Messi no acostumbrado a otra cosa que la idolatría y que su esposa estaría forzando el regreso inmediato a Barcelona. Incluso algunos especulan en que la familia del jugador podría volver sin él hasta que Messi pueda resolver su situación contractual. Vamos a hablar ahora de Neymar que es otro de los señalados por esta mala racha del equipo y es que ha habido problemas en el vestuario del Paris Saint Germain. A principios de temporada Pochettino era contundente con Mbappé, Messi y Neymar. El técnico del Paris Saint Germain aseguraba que no había motivo para sustituirles en el transcurso de un partido porque su calidad técnica podría ser diferencial en cualquier momento. Aquel discurso ha cambiado en marzo, ya que este domingo el argentino quitó a Neymar del terreno de huevo cuando el conjunto parisino estaba subpumbiendo en Mónaco 3-0. Desde que volviera en febrero de su lesión en el tobillo, el rendimiento de Neymar está siendo bastante decepcionante. El brasileño no ha recuperado su mejor nivel y el público del Parque de los Príncipes le señaló la semana pasada por la prematura eliminación de los octavos de la Champions League. Ante el Mónaco, el media punta acusó la falta de ritmo y apenas pudo combinar con Mbappé, su mejor socio durante los últimos años y, junto a Messi, el jugador con el que más se entienden dentro del campo. La sustitución de Neymar, según la equip, no gustó nada al crack del Paris Saint Germain. Abandonó el terreno de juego andando cuando su equipo iba con un resultado adverso en el marcador. Ni tan siquiera miró a Pochettino y se le pudo ver con un rostro serio en el banquillo mientras los parisinos eran incapaces de darle la vuelta al partido. Ese cambio puede suponer un cambio de estatus en París, ya que lo que quedó claro este domingo es que Neymar ya no es intocable para su entrenador. El mal encuentro que hizo Neymar coincide en pleno periodo de reflexión en París. Las últimas informaciones en Francia apuntan a una posible salida del exjugador del Barcelona en junio, siempre y cuando llegue una oferta interesante. Su alto salario es un impedimento para el resto de los clubes y a ello hay que añadirle que el Paris Saint Germain le renovó hasta 2026 hace poco más de un año. Se avecinan tiempos difíciles en París en una crisis sin precedentes para el reinado qatarí dentro del Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que aseguran que está con muchas ganas de salir del equipo parisino rumbo a Madrid. La afición del Real Madrid ya cuenta los días para poder ver a Kylian Mbappé con la camiseta blanca, más aún tras el esperpento vivido anoche del Santiago Bernabéu. El deseo parece ser mutuo. Después, el crack del Paris Saint Germain también espera con ansias el final de temporada para poder anunciar a los cuatro vientos su fichaje por el conjunto madridista. Es más, Mbappé está como loco por perder de vista al Paris Saint Germain. Eso es lo que se desprende, al menos, de la información publicada por el confidencial. Al parecer, el 7 parisino está muy disgustado con el entorno tóxico que se respira en el club francés. Mbappé está deseando liberarse de un entorno tóxico para el fútbol y para el deporte en lo general, donde el dinero lo mueve todo y, especialmente, lo malo, explica el citado medio. Por otra parte, el pasado verano, al que la IFI mandó un duro mensaje cuando el Real Madrid se lanzó a por el fichaje de Mbappé. Kilian se quedará en París, nunca lo venderemos y nunca se irá libre. Pues bien, según el confidencial, el jugador se tomó estas declaraciones como una amenaza e incluso llegaron a generar miedo en el delantero parisino. Por suerte, pronto podrá liberarse de la jaula de oro de París para empezar su aventura en España de la mano del Real Madrid. Y ya para acabar, vamos a hablar de la mala racha del Paris Saint Germain. ¿Puede el Paris Saint Germain perder la liga francesa? Hace unos días, esa pregunta no estaba encima de la mesa, pero la eliminación del equipo en Liga de Campeones contra el Real Madrid ha dejado al equipo inerte y la derrota del domingo en Mónaco 3-0 ha hecho saltar todas las alarmas. El primero en hacerlo fue el capitán Marquinhos. Si hacemos más partidos así, el título está en peligro. Hay que cambiar de mentalidad. Una declaración que pone de manifiesto la sensación que rodea a un club que solo puede optar a un título, la liga francesa, para la que cuenta con una renta de 12 puntos a falta de 9 partidos. Para que el Paris Saint Germain no levante el décimo título liguero de su historia, el octavo de la era qatarí, la debacle tiene que ser tan grande como la que vivió el equipo en la última media hora de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. Ahí dejaron escapar todo el trabajo efectuado en la ida y durante la primera hora del partido en Madrid, cuando fueron superiores a los blancos y parecían tener asegurado su billete para cuartos. El miedo a la eliminación tras el primer gol madridista paralizó al equipo y, a la vista, del partido contra el Mónaco. Parece que ese estancamiento no ha acabado todavía. El equipo está en un estado de dejación evidente. Varios jugadores, con Neymar a la cabeza, se dejan llevar y ha desaparecido la implicación colectiva. El Paris Saint Germain va a la deriva por falta de motivación y solo la ventaja en la tabla hace albergar esperanzas de ganar un título. Es el peligro de un club construido solo para ganar la Liga de Campeones. La ausencia de otros objetivos les aboca a una tierra de nadie cuando el camino por Europa se interrumpe. Si Marquinhos evitó apuntar a sus compañeros, Kylian Mbappé, el único que pareció querer rebelarse contra la deriva, dejó claro que solo la implicación de todos puede evitar la catástrofe. Tenemos que ser profesionales, respetar a los aficionados, tener un mínimo de estima por lo que somos, dijo en la televisión Amazon al término del encuentro del domingo. El delantero, que con sus actuaciones ha mantenido vivo al Paris Saint Germain por encima del resto de las estrellas, parece querer seguir tirando del carro pese a que cada vez son menos los que piensan que su futuro está en las orillas del Sena a principio de su contrato el próximo 30 de junio. Una salida que también se anuncia para el técnico Mauricio Pochettino, que trató de buscar la reacción de sus jugadores para amarrar el título liguero y evitar la primera temporada en blanco desde que comenzaron a aflorar los millones cataríes. Es inadmisible, una vergüenza, indicó el entrenador, que la víspera había asegurado que se sentía capaz de rescatar al equipo del estado de depresión en el que se sumió la eliminación europea. Pochettino tiene que encontrar la fórmula para rehabilitar al equipo que, en Mónaco, sumó su cuarta derrota consecutiva lejos del Parque de los Príncipes, algo que no ocurría en los últimos 13 años. El Paris Saint Germain parece haber perdido el hambre de victoria y por decimotercera vez en lo que va de campaña comenzó perdiendo un partido, algo que no sucedía en un decenio. Todo eso pese a contar con la que se considera la mejor plantilla de Europa, lo que convierte en catastrófico el balance del entrenador, que puede ser peor aún si finalmente no suma la décima liga. El Paris Saint Germain no ha encontrado a lo largo de toda la temporada una fórmula victoriosa y se ha mantenido en lo alto gracias al tirón de Mappé. La mejoría de los últimos meses quedó truncada en Madrid y el equipo está ahora a merced de que sus estrellas vuelvan a recobrar las ganas. Difícil cuando el premio es demasiado pequeño para la expectativa creada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!